¿A qué no sabías que esta planta es comestible? Su nombre es celosia pero también la conocemos como cresta de gallo o flor de terciopelo. Pues además de su utilidad ornamental la celosia tiene propiedades nutricionales y medicinales. Pues la puse a prueba, hice un salteado con verduras y quedó espectacular. Recuerden que se comen sus brotes, sus semillas y sus hojas.